Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 572 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy vamos a hablar de dos tipos de marketing, ¿no? Porque muchas veces, o generalmente, hablamos de marketing y nos quedamos únicamente en llevar más clientes, llevar más clientes o el marketing de producto, mejorar únicamente el producto. Por eso, hoy quiero hablaros de la importancia de trabajar el marketing en una doble vía, el marketing para clientes y el marketing para producto. Te diré qué es cada uno de ellos, cómo puedes trabajarlo y cuál es la regla que yo utilizo desde hace mucho tiempo para encontrar un buen equilibrio en estos dos marketings y que tengamos los mejores resultados. Pero antes, como siempre, con TechDee harás crecer tu negocio con nuestro servicio de asesoramiento y formación. Mentorías en directo, análisis digital de tu negocio, propuesta de acciones, reuniones conmigo directamente para ver cómo podemos mejorar y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Marketing de producto o marketing de clientes? La respuesta a esta pregunta es ambas. Y cuando hay un desequilibrio entre estos dos tipos de marketing es cuando los resultados no dan todos los frutos que deberían dar. Dejadme poneros un ejemplo que en cierta manera es un ejemplo real porque lo veo sobre todo en muchos negocios que comienzan, muchos emprendimientos, muchos negocios que parten de base donde hacen únicamente un tipo de marketing, uno u otro. Le dan más peso a uno. Por ejemplo, una empresa que va a lanzar un producto, imaginaos una firma de ropa, de moda, que son, no sé, camisetas, ¿no? Camisetas con distintos tipos, personalizadas. Y centran un 90% de sus ingresos, de su tiempo y de sus esfuerzos en desarrollar el producto pensando que si tienen un producto excepcional, producto llamativo y producto mejor que la competencia, el marketing, entre comillas, va a llegar solo, la gente lo va a conocer, va a ver un boca a boca y esto se va a empezar a vender. Bien, eso, por desgracia, normalmente no pasa. Hay casos, obviamente, como en todo, hay excepciones, pero ya no podemos pensar que porque nuestro producto sea mejor que el de la competencia y mucho cuidado porque el mejor, en muchos casos, son temas subjetivos. Es mejor para nosotros, pero a lo mejor para nuestro cliente al que vamos dirigidos no lo es. Mucho cuidado también con todo este tema de percepciones, ¿no? Por lo que a día de hoy, una de las grandes dificultades que tenemos las empresas en Internet es, en primer lugar, generar visibilidad, generar alcance. ¿Por qué? Porque cada vez más los canales digitales están más competidos. Es decir, hay más empresas, más personas generando contenidos, anuncios, por lo que la visibilidad cada vez es más reducida. Esto significa que llegas, tienes tus redes sociales, empiezas a publicar y muy poca gente va a ver tu contenido, va a ver tu producto. Por lo que al no ver el producto, pues no van a llegar ventas, independientemente que el producto sea maravilloso. ¿No os podéis imaginar la de productos maravillosos y servicios maravillosos que en los últimos años he visto morir por falta de marketing de cliente? Porque centraron los esfuerzos en su producto. Pero realmente, como no llegaban a una masa crítica mínima, el producto no llegaba a venderse. Luego está el otro lado. Vamos a ir al otro polo opuesto, donde hacemos un marketing de cliente muy potente. Es decir, hacemos todo lo que son canales de tracción, es decir, para poner nuestro producto, nuestro servicio, delante de nuestros posibles clientes. Pero trabaja muy poco el producto. Entonces, ¿qué sucede? Que al final el producto es débil, no acaba de gustar, es de mala calidad. Entonces, muchas veces esto lo que provoca es que al meter mucha gente, pues la gente compra el producto, porque recordemos que la primera compra, compran expectativas, porque realmente todavía no han probado el producto. Es decir, yo veo una camiseta en internet y voy a comprar la expectativa de que a mí me guste y me guste como me queda. Claro, luego si la camiseta llega, y esto se habrá pasado con algún producto seguro, luego de lo que compraste y viste online a lo que te llega son cosas diferentes. Entonces, llegas, te pones la camiseta y dices, es que la tela no me gusta, es mala, además me queda rara, se ha dado de sí, le he lavado por una primera vez y ya ha perdido su color. Por favor, ¿qué sucede? Nunca les vas a volver a comprar. Entonces, esa primera compra, digamos de alguna manera, no ha valido para nada si no hay una compra recurrente, si no fidelizamos al cliente. Por lo tanto, ahí al no tener un buen producto trabajado, si metes mucha gente, da lo mismo, porque esa gente no va a generar esa recurrencia en la compra, que es lo que debemos buscar en prácticamente todos los negocios. Es decir, insisto, vuestro objetivo no es generar una venta en un cliente, es a partir de la segunda venta, de la segunda compra que os hace el mismo cliente, podemos considerar que eso ya ha empezado a ser un éxito. Por lo que, bien, ¿cómo hacemos? Es decir, ¿a qué le damos más porcentaje? Esto, obviamente, puede haber variaciones dependiendo cada proyecto o cada negocio en concreto, pero a nivel general, yo uso la ley del 50% y normalmente la aplico más o menos casi siempre, ¿no? Que es, sobre todo al principio, 50% a marketing de producto, 50% a marketing de cliente. ¿Por qué? Porque de esta manera, al final, equilibras ambos marketings y el marketing de cliente te va a dar feedback para el marketing de producto. Es decir, según vas poniendo el producto en el mercado, los clientes van comprándolo, tienes que estar muy atento y establecer estrategias de escucha. Es decir, que los clientes te digan qué están opinando de tu producto o tu servicio, porque eso te va a ayudar a entender mejor qué es lo que quieren y poder ir mejorando constantemente el producto, ¿no? Y aquí es importante que seas proactivo. No esperes a que sea el cliente el que te diga, oye, mira, es que me gusta esto o es que no me gusta esto, porque la mayoría no lo van a hacer, no te lo van a decir, tanto si les gusta como si no les gusta. La mayoría no lo van a hacer. Por lo que establece, por ejemplo, procesos automáticos de, no sé, a los 7 días de haber recibido tu producto o haber probado tu producto, mándale una encuesta, mándale unas preguntas, contáctale por WhatsApp, lo que quieras para entender, ¿no? Para preguntarle todo esto y poder mejorar tu producto. Siguiendo con el ejemplo que os ponía en la camiseta, ¿no? Probablemente, si a mí me ha pasado esto, yo no voy a ir a escribir a la empresa diciéndoles que es de mala calidad. Simplemente digo, bueno, no les vuelvo a comprar y ya está. Pero a lo mejor si me contactan, sí se lo digo. Y eso para la empresa será un feedback muy potente, ¿no? Porque de repente van a haber patrones y van a ver que muchos clientes dicen algo sobre algo en concreto. Claro, aquí tenemos que encontrar patrones, porque a lo mejor puedes tener que el 98% se quejan de algo y hay solo un 1% que se queja de una cosa. Entonces, a lo mejor ese 1% al ser tan minoritario, de momento no hay que tenerlo en cuenta. Pero esto es muy útil en la parte tanto los que compran como los que no compran. Y te lo voy a explicar aquí, por ejemplo, cómo lo hacemos en TechD, ¿no? Cuando alguien compra, entra en TechD, obviamente le vamos a preguntar en distintas fases qué le gusta, qué no le gusta, qué mejoraría, qué echa en falta. Porque para nosotros eso es muy importante para seguir mejorando nuestro servicio, mejorando nuestros productos, para entregar a nuestros clientes lo que realmente necesitan para hacer que hacer sus negocios. Pero también vemos aquellos que por alguna razón no nos han comprado. Es decir, han entrado, a lo mejor, han pedido información, han estado consultando, pero al final no han tomado la decisión. Imaginaos, pues marcamos un periodo de 15 días y a los 15 días, si han hecho todo esto y no han comprado, les preguntamos la razón por la que no han comprado. Oye, ¿cuál es el motivo? Que solamente estás buscando información, que el producto excese del presupuesto que tenías, que hay algo que echas de menos, que echas en falta, y les damos varias opciones, ¿no? Se lo ponemos fácil, esto es muy importante. No simplemente le lances dos preguntas, nosotros lo hacemos con formularios ya montados para que el cliente tenga que escribir y pensar lo menos posible. Es decir, les damos ya varias opciones que nos interesa, bueno, clica aquí, clica aquí, clica, y es un minuto, no le va a llevar más tiempo. Entonces, todo eso nos ayuda enormemente a saber por qué no nos han comprado. Y con eso también mejorar nuestro marketing de clientes, nuestro marketing para generar ventas. Por lo tanto, fijaos la importancia del equilibrio del marketing de producto y el marketing de cliente, ¿no? Por lo que ahora te diría, te pondría la tarea de ¿cómo tienes equilibrado tu marketing de producto y tu marketing de cliente? Coge un papel, abre un Word y pone en una columna ¿qué acciones haces de marketing de producto y qué acciones haces de marketing de cliente? Comparalas y mira qué pesa más y en función de eso, planteate ¿está bien equilibrado esto? Si lo está, perfecto, siga haciéndolo y chido, está funcionando, pero si no lo está, ¿qué podrías hacer para equilibrarlo? Y verás que cuando empieces a equilibrar esto, vas a conseguir ir mejorando los resultados, la satisfacción de tus clientes, los ratios de conversión a compra, la retención de los clientes y en definitiva, vas a mejorar las métricas más importantes de un negocio. Obviamente, si quieres que te ayudemos a construir todo esto como hacerlo, recuerda que en TechD te ayudamos con nuestro equipo, te asesoramos en todo el proceso y te enseñamos también, por supuesto, a hacerlo a ti o tu equipo o colaboradores. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y hacer realidad este podcast Marketing Digital para negocios online. Si todavía no lo sigues en Spotify, ¿a qué estás esperando? Busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días publico un nuevo podcast para seguir ayudándote en los resultados de tu negocio, aprender más de Marketing Digital, nuevas estrategias, nuevas ideas y todo aquello que te ayude a seguir creciendo profesionalmente. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos mañana.